Primera división, Vilma Chayle. Y por quinto, segunda división, Marta Gallardo. Señora vice-directora, señor ex-rector, profesores, ex-profesores, comunidad educativa, familiares, queridos ex-compañeros y amigos. Casi como fotografías, diría yo. Tantas travesuras juntas, tantos momentos lindos, experiencias inigualables, únicas en nuestra vida. Aquí estas paredes, si hablara este salón, que no estaba tan bonito en nuestra época, pero si estas paredes, estas paredes fueron testigos de todo lo que nosotros vivimos en la secundaria. Las faltas de respeto, que para nosotros en esos momentos eran un chiste. Aunque claro, si hay algo que siempre nos divertía muchísimo, y creo que eso en común a todos los que vinimos al Colegio Nacional, eran nuestras horas de historia. Las horas con el querido Pocho, que ya no está. Con insignia que queda marcada en nuestros corazones para siempre. Hoy pasaron solo 25 años. Desde la última vez que estos patios nos escucharon reír, llorar, gritar, escondernos para no entrar una hora. Hoy muchos de ustedes ya son padres, profesionales, etc. 50. La directora Andrea Verónica Díaz, señora vicedirectora, los profesores invitados, docentes, Norma Dí, Estela Cesaro de Chulina, Jorge Brepe, los profesores italianos, Juan Cervera, al preceptor, Carlos Ramos, exalumnos, compañeros, amigos, familiares y público en general. Los 25 años se deslizaron para propiciar el reencuentro de una época como todas, con alegrías y de las otras de las que también nos hizo olvidar. Cuando llegó aquella hora, aquella en la cual cada uno de nosotros tomó su propio camino, ni siquiera nos dimos cuenta que terminaba algo. Más bien, para nosotros empezaba todo. Es cierto que alguno de nosotros tenemos una vida en común, porque nunca nos separamos y nos seguimos viendo. ¿Recuerdos? Deberemos decirles y decirnos bienvenidos a todos a esta época de vocaciones. Bienvenidos por los recuerdos de nuestras esperanzas, de aquella época que fue única e irrepetible. También descubrimos la amistad, esa que perdura a lo largo de la vida. Y las ilusiones de un futuro que ni nos planteábamos seriamente. El tiempo hace eso, nos regala etapas y nos deja recuerdos, que son casi todos hermosos y nuestros dolores se van diluyendo como si se lavara una mancha. Fuertes, de lágrimas de alegría y de temoras calmas que todos nos merecemos. Hoy es nuestro día, debemos disfrutarlo y estar todos juntos, para seguir llenando nuestras almas de alegrías y de nostalgias, de sentires y de amistades, de sonidos y aromas lejanos, de sabores casi olvidados, de personajes queridos y otros no tanto. La vida tiene esas cosas, nos regala hoy, este día, sin advertirnos siquiera, qué cosas hacer para finalmente recalar en esta puerta del alma, que tiene un muelle seguro e incierto, como el mar, un puerto que se llama corazón. Y felices 25 años de esa, felices un día de Gabriel Campos por estar presente hoy. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 A los problemas. en soluciones, los principios en convicciones y sus objetivos en compromiso. Al final, ese es nuestro lema y ustedes lo hacen vida, cada día, y lo más importante ha sido y seguirá siendo lo mejor que nos ha pasado. Para quienes amamos este trabajo, para quienes a través de la docencia hemos querido sembrar un granito de amor en su corazón, y al paso de los años nos damos cuenta que sembramos en tierra fértil. Nos sentimos orgullosos de lo que son, perdonémonos por los errores que hayan cometido. ¿Cuáles son los tesoros del cielo? Dice Jesús, los que ha compartido, eso no nos alcanza el ladrón, no nos echa a perder la política y el rey un poquito más. Perdona nuestras deudas, me necesitaba más deudas, porque todos somos deudores. Soy deudor de los que pagaron mis maestros, Chubiche. Soy deudor de los que pagaron los profesores, para que yo sea maestro normal nacional. No, 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 no. Deo Catamarca. Estamos acá con Desante, uno de los valores importantes que tiene Catamarca, no solo para la provincia, sino para la región y toda la Argentina. Tenemos el placer y le damos la bienvenida al Colegio Nacional. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, Geo Catamarca Bueno, como dijo acá, mi nombre es Federico De Santi Pertenezco al Valén Municipal de la Provincia de Catamarca Y bueno, el honor de yo haberme graduado acá también en el Colegio Nacional Así que bueno, siempre es un orgullo y un honor volver al Colegio Nacional O sea que uno de los alumnos ilustres Ah, sí se puede decir, sí, me ingresé acá Bueno, cuéntame, ¿cómo fue la actuación en el Salón de Actos del Colegio Nacional? Sensaciones Primero, muy emocionante ver tantos profesores que están ahí sentados, que fueron, bueno, ex-alumnos Muy lindo, muy emotivo y volver a ver todas las caras de los profesores, cómo aplaudieron Que nos gritaban el apoyo, es una sensación muy hermosa y bueno, son sentimientos que he encontrado Cuando yo venía acá y bueno, bailaba también y bueno, todos los profesores son muy agradecidos por eso Así que de mi lado, le agradezco mucho al Colegio Nacional y a los profesores O sea que el Colegio Nacional te fue inspirado, digamos, en los actos, me iba a decirlo Así es, sí, sí Para ser lo que sos hoy, ¿no? Así es, sí Una figura a nivel... Y bueno, sí, empecé muy chiquitito y bueno, entré acá al Colegio y bueno, muchos nos conocían por el apellido de Santi Y bueno, y en actos que había, y bueno, me preguntaban si podía bailar y sí, sin ningún problema bailaba y estaba ahí para la disposición de todos Bueno, bienvenido al Colegio Nacional y muchísimas gracias No, por favor, gracias a ustedes